Hola, bienvenidos al Núñez Channel. Hoy os voy a contar una cosa. Resulta que aquí en Cataluña, no sé si ya nos está moviendo el ojo de este virus o qué, aquí en Barcelona tenemos nuevos rebrotes. Yo no sé quién es el que os ha ocurrido esta idea maravillosa de hacer unas cosas lo podemos hacer y otras cosas no. Ahora os lo cuento. Bueno, pues empiezo. Nos dicen, mejor quedaros en casa. Solo saldís para comprar, para ir a trabajar con los médicos y poca cosa más. Bueno, ahora viene lo bueno. Nos podemos reunir con un máximo de 10 personas. También podemos hacer mercadillos con poca gente. También pueden abrir los bares a un 50%. Están las playas abiertas, las piscinas pueden abrir las descubiertas y las comunitarias. También es lo más divertido. Los niños pueden ir de casados de verano y de campamentos. El señor coronavirus no está por los campamentos, ni por los casados de verano, ni nada. También cierran los parques, parques infantiles, gimnasios, pistas deportivas al aire libre. Y no entienden por qué tienen que cerrar las cosas de cultura, ya que cumplen con las normas de seguridad. Ya que el otro día fui a ver un concierto y me tomaron la temperatura, me puse el gel y vi las distancias que pedían. Espero que hablen todos los ayuntamientos entre ellos y se arreglen pronto. Ya que parece que quieren terminar con la cultura y con el deporte. ¿Y vosotros qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.